suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona esto es lo que acaba de decir xavi sobre el enfrentamiento que tenemos de cuartos de champions contra el parís saint germain en la rueda de prensa que ha dado este mediodía previo al partido de liga que tenemos mañana contra l'atletico de madrid muy importante vamos a escucharlo qué tal xavi ramón salmón rio en directa catalana informació em surt un moment del partit de l'atlantic de madrid me'n vaig al sorteig d'ahir us va tocar el parís saint germain no sé com valores aquesta eliminatòria merci bé doncs complicadíssima un dels rivals més difícils que ens podia tocar a més conec molt bé a luis enrique com a entrenador penso que és un entrenador brillant que treballa molt bé els seus equips estan molt ben treballats conec el seu staff conec a diversos jugadors de la seva plantilla bé un dels pitjors rivals que ens podia tocar però bé tenim la il·lusió tenim l'esperança de fer de fer uns grans uns grans quarts de final dos partits la tornada a casa que és un punt positiu per per nosaltres però ens ha tocat un dels rivals més més difícils més difícils en aquest cas no per tant eh a competir-la a somiar crec que és moment de somiar d'il·lusió i de i demostrar doncs que podem competir contra aquest tipus de rival en aquests moments un dels millors equips d'europa hola Xavi, Santiago Valle, hola Cadenaser, ¿cómo estás? veia Ojeaom esta mañana a la prensa francesa y alguna de las cosas que decía era que había sido un sorteo por ejemplo el Le Monde indulgente para el Paris Saint-Germain otros que decían que el Barça es un equipo que es una incertidumbre ¿cómo llegará? se dan como favoritos ellos para pasar a la eliminatoria ¿qué responderías a esto? sí, quizás sí, o sea, no lo de indulgente, esto no me gusta pero sí, quizás el papel de favorito se lo daría más a Paris Saint-Germain más allá de la historia de los dos equipos, que sí que es verdad que nosotros tenemos más champions que ellos pero yo creo que el momento del Paris Saint-Germain, sobre todo económico en cuanto a poder fichar futbolistas a lo que se han gastado esta temporada, a lo que hemos gastado nosotros la situación no es la misma, está claro, pero a ilusión, a ganas, a soñar, en eso no nos van a ganar el equipo está muy motivado, ayer vimos el sorteo todos juntos y la gente positiva, contenta de competir contra quien sea nos ha tocado el Paris, de los rivales más difíciles y hay que demostrar en el campo es muy fácil hablar y luego no hacer, así que hablar en el campo es un momento decisivo de la temporada y lo que hay que hacer es demostrar nuestro talento y nuestra valía en el campo, nada más Inexperiencia quizás vuestra en comparación de lo que tienen ellos, una plantilla quizás con mucho más dinero ¿Qué es lo que busca un entrenador, tú ahora, a partir de ahora hasta el partido de ida para dar confianza a su equipo? ¿Qué estás buscando para contradecir los que dicen que Paris Saint-Germain es favorito? Yo creo que ahora el equipo, después del otro día, está en un estado de confianza muy bueno pero ya mañana hay otro partido, antes de la eliminatoria hay más partidos queda mucho todavía, aunque parece que ayer era el sorteo y parece que el partido va a ser mañana mañana todavía no está la Champions, ojalá también podamos recuperar a gente, que no haya lesiones que podamos competir los máximos de futbolistas disponibles para estar bien en esos cuartos de final de Champions pero todavía queda tiempo y quedan partidos Bueno pues como habéis escuchado, Xavi quiere quitarle la presión a los jugadores de Barcelona afirmando que el Paris Saint-Germain es el favorito para esta eliminatoria Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Vamos a escuchar ahora lo que dijo nuestro crack canterano Pau Kubarcy sobre el enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain y sobre su convocatoria con la selección española Vamos a por ello Ya lo veis, estamos con el protagonista de la semana, con Pau Kubarcy debutó en Champions, ha sido convocado con la selección española una semana fantástica para él, ¿cómo lo estás viviendo Pau? Gracias por aprendernos La verdad que con tranquilidad, soy yo mismo, la familia y amigos me ayudan a estar con los pies en el suelo y la verdad que siendo yo mismo Oye, os ha tocado, en actualidad os ha tocado el PSG Has tenido ya en Liga y en Champions grandes delanteros delante y ahora os vienen otros muy buenos también como Mbappé, Dembélé, Colomboani La verdad que ahora ya quedan solo equipos top será una eliminatoria muy complicada, tenemos que dar 100% tenemos que salir con la ambición que salimos contra el Nápoles y vamos a luchar con todo Oye, ya la última, en clave también selección Bueno, ¿cómo has vivido tú esta convocatoria de Luis de la Fuente para la absoluta? Venías de la sub-17 y ahora te estrenarás directamente con la absoluta La verdad que aún no la asimilo, me la han dicho hace poco y aún no haber tenido móvil ni nada pero seguramente todos mis amigos y familiares muy contentos y yo también muy orgulloso y gracias a la confianza del míster por convocarme Pues oye, mucha suerte tanto con el Barça y también con la selección que tengas un gran final de temporada y una gran carrera aquí en el Barça que supongo que quieres estar muchos años Muchas gracias Este chaval, el que acabamos de escuchar va a ser el verdadero líder de nuestro Barcelona y si no, tiempo al tiempo Ahora vamos a recordar lo que dijo ayer Rafa Juste después de conocerse nuestro rival de cuartos de Champions el Paris Saint-Germain Vamos a escucharlo Sí, estamos con Rafa Juste, ahora le preguntamos también por otras cosas pero bueno, primero, lo primero es lo primero el Barça jugará el segundo partido en casa que eso es muy buena noticia pero contra el PSG de Luis Enrique Luis Enrique vs Xavi y de Mbappé Muy buenos días Buenos días, en primer lugar es ya es un orgullo estar aquí con los ocho mejores equipos de Europa y nuestra mentalidad ahora es intentar pasar a cuartos de final este es el objetivo que ahora nos marcamos y con respecto a los jugadores que has dicho nosotros tenemos a la Min y para mí es un jugador excepcional una plantilla enorme un entrador que tiene, como lo dije el otro día esta fe y bravura de convocar a jugadores tan jóvenes y hacer de nuestra masía otra vez el ejemplo en todo el mundo va a ser un partido muy bonito yo creo que el parista tiene un equipo muy joven tiene un entrenador que conocemos muy bien en la casa pero nosotros también tenemos un gran equipo y tenemos una afición enorme que estoy seguro que nos va a ayudar a pasar a cuartos Me he fijado que cuando ha salido la bonita del Manchester City frente al Real Madrid has pegado un respingo yo creo que si alguno no quería y será al City o era por el Real Madrid No, mira, antes lo comentábamos con Chiqui nos hemos hecho una foto con Johan y los dos decíamos que es un partido donde hay más emotividad que por supuesto pasar entonces ninguno de los dos nos queríamos pero era más por un tema emotivo y con el Real Madrid pues por supuesto es un equipo que es el clásico ahora ya tendremos uno dentro de poco con lo cual ya está bien Bueno, pues como hemos escuchado Rafa Juste quería evitar en cuartos a Real Madrid de Manchester City Y ahora sigamos con el temazo principal Como sabemos el Paris Saint Germain tiene entre ceja y ceja fichar a la Minyamal para la próxima temporada Incluso desde Francia afirman que han subido la oferta por nuestro crack canterano a 220 millones de euros Pues bien, bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que parte de la cúpula del Barça ve con buenos ojos vender a la Minyamal al Paris Saint Germain por 200 o 220 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé Y al parecer el motivo es el siguiente La operación del fichaje de Kylian Mbappé saldría por 150 millones de euros Y si el Barça vende a la Minyamal al PSG por 200 o 220 millones de euros Pues aparte de tener al mejor jugador del mundo en la actualidad que es Kylian Mbappé le sobraría entre 50 y 70 millones de euros Y eso naturalmente aparte de dar un golpe histórico a Real Madrid sería brutal para la economía del club Yo en este caso no estoy nada de acuerdo ¿Hay que intentar fichar a Kylian Mbappé? Pues claro que sí Pero a cambio de la Minyamal eso sí que no Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!